Música Ven, acepta la palabra de Dios Que nos dejó, ven Señor Hay santiduridad y enseñanzas De toda la sed, la libertad Para tu vida hay esperanzas De una eternidad Anotando a Dios Jesús Música Ven, acepta la palabra de Dios Que nos dejó, ven Señor Hay santiduridad y enseñanzas De toda la sed, la libertad Para tu vida hay esperanzas De una eternidad Anotando a Dios Jesús Música 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 Música